De la casa en la que estamos ahorita, lo que más me gustó es el terreno excedente definitivamente. Tiene un terreno excedente que está bastante amplio, son como 200 metros cuadrados. La casa también está muy bien, está muy bien diseñada, los espacios me parecen muy adecuados. Tienes una cocina amplia, no está restringida, tienes un área para tele. Es un fraccionamiento muy seguro, los guardias están muy al pendiente todo el tiempo, los demás habitantes que están aquí, los vecinos son muy tranquilos, todo está de muy buena calidad, las zonas comunes son muy tranquilas. La verdad es que sí recomiendo mucho el fraccionamiento.